¡Fechiceros! Como antena transmisora, puso Dios en Ayabaca En la imagen de cautivo, para hacer grandes milagros En la imagen de cautivo, para hacer grandes milagros ¡Cautibito Ayabaquino! Míranos con atención ¡Cautibito Ayabaquino! Míranos con atención Aquí estamos tus devotos, que pedimos bendición Aquí estamos tus devotos, que pedimos bendición Cobradías y hermandades, que venimos a adorar Cobradías y hermandades, que venimos a adorar Todas nuestras peticiones, que venimos a implorar Todas nuestras peticiones, que venimos a implorar ¡Cautibito Ayabaquino! Más con tu poder divino Que todos nuestros deseos se logren cristalizar 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 ¡Cautibito Ayabaquino! Más con tu poder divino ¡Cautibito Ayabaquino! Más con tu poder divino